Por ejemplo, de un cabo mayor que lleva 28 años de servicio ininterrumpido de la Legión y que forma parte de esta bandera. Algo menos de servicio lleva la mascota, en este caso de la Legión, el carcero que estamos viendo ahí, que tiene un nombre curioso, Manteca. Quizá por el color de su lana, en este caso, lo veíamos ahí tocado con el chapiri, con la prenda de cabeza de los legionarios. El chapiri con borla roja, que es el color de la borla de la tropa. Ocho meses tiene Manteca, ocho meses de dedicación también a la Legión, con su paso acelerado, por eso ese pequeño receso, porque, lógicamente, tienen que dejar una distancia para no coger a los que desfilan por delante. Las imágenes anteriores hemos podido apreciar en primer término al coronel Tecedo Tercio. Y aquí vemos a la escuadra de gastadores y la unidad de música. La unidad de música, debemos mencionar, que pertenece a la brigada de la Legión Alfonso XIII, que tiene su base de enviatoria, y las dos compañías pertenecen al mencionado Tercio de la Legión de Ronda, de Málaga. La Legión que se fundó hace 92 años, en 1920, fue el 20 de septiembre cuando se alistó el primer legionario, y también tiene una larga, larguísima historia de condecoraciones. Con decoraciones, 22 cruces laureadas individuales, 7 colectivas, y 221 medallas militares también individuales. A ese ritmo siempre, a 120 pasos por minuto. Permitidme que cuente la mantita que lleva la mascota de la Legión, lo hemos visto antes, lleva un ojo y una pierna. Bueno, pues eso es lo mismo que va en el guión de la décima bandera de la Legión, que es la que está, ahí lo vemos, participando en este desfile, y es el ojo y el brazo que precisamente le faltaba al fundador de la Legión, al general Millán Astray, cuyo nombre lleva esta bandera y cuya bandera recuerda las heridas de guerra de la Legión. Aquí, en cambio, tenemos ya a los representantes del tabón de regulares, que como mencionábamos antes por la terminología, es el equivalente a un batallón, pero en las unidades de los grupos de regulares. Que el año pasado cumplió, por cierto, un siglo de existencia. Fue fundada en 1911 por el teniente de caballería Damaso Berenguer. Estaba formado en su origen por las llamadas tropas, la llamada tropa indígena, mientras que los suboficiales y los oficiales eran españoles. El 80% de ese tabón de regulares eran indígenas. Vemos ahí la cadencia del paso. Si los legionarios iban mucho más rápido del paso ordinario, ellos van mucho más lentos, también con esos uniformes vistosos. De color garbanzo, oficialmente, es como se identifica el color de su uniforme. En esta ocasión, los que están desfilando ante sus majestades forman parte del grupo de regulares número 54, que tiene su base en Ceuta. Aquí los vemos con los cuadragalas y castadores. La unidad de música, que en regulares se llama Nuba, y dos compañías también del grupo de regulares número 54, todos ellos de Ceuta. Los vemos por el característico color azul, que es el que están utilizando los cordones, en esta ocasión, los cuadragalas y castadores, más la faja. Y, en cambio, sus compañeros de Melilla lo llevarían de color rojo. Es un rojo-melilla azul-ceuta. Vemos también esa vistosa capa blanca, alquicel, que se llama. La capa gruesa, la que decíamos que es o bien de color rojo o bien de color azul, es el sulam. Son nombres y prendas, que dicen bereber, en el fondo. Son una especie de chilabas, ¿no?, para protegerse del frío, por lo menos en origen decimos. La prenda de cabeza, el tarbuc, color rojo. Aquí no hay distinguos. Esa forma de desfilar que tienen tan majestuosa. Y tan calenciosa, ¿no? De 90 pasos por medio. Eso es. Y el instrumento, decíamos antes, la banda de regular es la nuba. Y el instrumento típico es la chirinía. Un instrumento con un sonido peculiar, parecido a la dulzaina. Vemos esas capas blancas, alquicel. Y también características de esa bolsa que llevan al costado, esa bolsa de cuero. Es cara, se llama. He visto esos también los correajes que llevan, ¿no? Totalmente repujados. Larguísima historia de condecoraciones, ¿no? Sí. Actualmente es la unidad militar española más condecorada de todas las Fuerzas Armadas. Y de hecho fue la primera unidad en recibir la cruz laureada de San Fernando. En este caso, a un componente de la unidad. Título individual, por tanto. Es que la laureada de San Fernando es una condecoración que no se da todos los días. Por eso, la semana pasada, cuando se otorgó al regimiento de caballería Alcántara de Melilla, pues fue un acto bastante importante, con muchísimos invitados. Porque hacía 60 años que no se otorgaba una laureada a una unidad. En este caso, el regimiento Alcántara de caballería, por su participación en lo que luego pasó a la historia como el desastre de Anual. Unos hechos que ocurrieron en 1921. Y fíjate si han tardado en recibir la recompensa. 90 años. Es que decías que no se da todos los días, ¿cierto? Porque tiene fama de ser la condecoración o la recompensa militar más exigente del mundo. Bueno, en concreto, el regimiento de caballería Alcántara fue prácticamente aniquilado en aquellos acontecimientos. De casi 700 componentes, al final de los acontecimientos, sobrevivieron del orden de 70 jinetes del regimiento. Bueno, 13.000 en total militares españoles mueren. El escuadrón de caballería de la Guardia Civil. Pero en estos momentos es la sección hipomóvil de la batería real la que vemos desfilando frente a la tribuna de autoridades aquí en la plaza de Neptuno de Madrid. Estábamos coincidiendo, yo creo, Virginia y yo, en relación con la modernización de los ejércitos españoles, con la participación en misiones en el extranjero. Y se ha producido lo que comentábamos también antes desde un punto de vista político y que se ha trasladado a los ejércitos españoles, que es su globalización. La presencia de España en la organización del Tratado del Atlántico Norte propició que nuestras fuerzas armadas se convirtieran en un ejército más para la defensa de los valores occidentales en general, con esa modernización que además las partidas presupuestarias que nacen también en su momento del extranjero, vía OTAN, han mejorado sensiblemente la operatividad de los tres ejércitos. Desde luego, si hay profesionales en España que manejen idiomas, que manejen la técnica, que manejen las relaciones diplomáticas, que manejen la diversidad, como hoy tantas empresas se ven abocadas precisamente en ese mundo global, no cabe duda que son nuestras fuerzas armadas. Y yo propongo una vez más, y creo que las empresas deberían de tenerlo en cuenta, que si hay alguien que les puede enseñar, aparte de cuando ponen para ser modelo a los que han subido 8.000 o todas estas historias militares, que han sabido cómo manejar el mundo actual en el que vivimos de una manera eficazísima. Y en la festividad de la Virgen del Pilar, ahí tenemos al Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil en el día de su patrona, en el día de la fiesta nacional, junto, como pueden ver, con esa sección hipomóvil de la batería real. La presencia de nuestros militares no solo son las unidades que están desplegadas, con distintas operaciones lideradas por la OTAN, sino también los estados de los cuarteles generales. Yo tengo una experiencia personal, estuve cuatro años como jefe de la División de Cooperación y Seguridad Regional en el cuartel general de la OTAN. Y realmente una experiencia muy importante, porque tenía a mis órdenes 40 clientes coroneles y coroneles de 20 países distintos. Y ese trabajar con países distintos nos hace ver cómo nuestras fuerzas armadas y sus profesionales están preparadas para cualquier cosa. Y eso también es muy importante. El pueblo español tiene que saber que está a la altura de cualquier pueblo de Europa. Tenemos, por desgracia, un complejo difícil de sacudir. Pero yo, que con suerte he tenido durante mi carrera militar la oportunidad de estar en bastantes destinos en el extranjero, he comprobado cómo el nivel de nuestros oficiales, los que han estado conmigo en otros destinos, en algunos destinos, estaban al nivel del mejor de los otros países. Entonces, eso le pasa también a nuestros técnicos, a nuestros ingenieros, a nuestros médicos. El pueblo español está a la altura de los mejores del mundo, de nuestros trabajadores de todos los tipos, desde los técnicos superiores hasta los especialistas, están al mejor nivel, igual que los militares. InterEconomía Televisión, más directo, más España, las once y media de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria, mientras apreciamos.